enumerados en la constitución sin repercutir en los existentes, dado que el carácter de la consulta es preceptiva, eso determina que es decatamiento obligatorio, no queda en una categoría inferior. Posteriormente en el año 2011 es cuando se reforma la constitución política y ahora sí, el solidarismo queda blindado en esa condición de rango constitucional y por lo tanto entra en un conjunto de normas de rango superior, conforme lo dijo la sala constitucional. Aquí hay otro aspecto que nosotros queremos mencionar, que es precisamente el carácter de la vocación social de las asociaciones solidaristas. En el caso nuestro igual caímos en esa realidad de considerar que los excedentes son el resultado por excelencia para medirlo a una asociación solidarista y para medir a sus dirigentes y hasta todo el equipo gerencial. Hemos caído en el tiempo, en una costumbre, en una forma de actuar dando privilegio al concepto de excedentes, de tal forma que es parte de la cultura nuestra. Imagínense ustedes si la asociación no entrega excedentes, ¿qué pasa? Todo el mundo lo está esperando, ¿cierto? Todo el mundo espera ese rendimiento académico, económico, perdón. Entonces, nosotros planteamos una propuesta en el sentido de que como tenemos la amenaza de la reforma fiscal, viene toda una imposición que incorpora los excedentes y para esto, bueno, tenemos que tomar decisiones. Si queremos seguir bajo la vía de declarar excedentes o vamos a distribuir esos beneficios durante el periodo fiscal sin necesidad de esperarnos hasta el final, por ahí va la diferencia de lo que implica este tercer concepto. Eso es lo que señala la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas. Para el caso de los excedentes, cada uno de ustedes podrá ubicarse en el rango de pago de impuestos. Ya sabemos que el que está en un salario base, el equivalente paga el 5%, dos salarios bases un 7% y superior a ese un 10%. Eso es lo que se ha establecido en el artículo 31 del proyecto de ley. Esa es la nueva condición de los impuestos porque en este momento lo vigente, ya lo sabemos, es un 5%. Entonces todos determinarán que de continuar bajo la figura de los excedentes, entonces esta es la imposición que se tiene. Pero bueno, esta es parte del tema de lo que estamos tratando en este día. Esta es una gráfica que no más que demuestra para el caso de la Asociación Solidarista de la Universidad, lo que nos costó constituirla. Duramos cerca de entre dos y tres años para hacer la Asociación Solidarista y así empezamos. Empezamos con un aporte patronal de un 0.5%. Eso fue en el 2007. AsiUNED nace en 1985, si no me equivoco, y apenas en el año 84 es cuando se aprueba la ley de asociaciones solidaristas. La ley es de noviembre del 84 y AsiUNED nace en el año siguiente. Quiere decir que, dichosamente, ya ustedes tienen mucho recurrido en términos de experiencia, a lo cual, en el caso de la Universidad Nacional, nosotros fuimos atrás aprendiendo de ustedes. De hecho, don Milton, como presidente de la asociación solidarista en aquel momento de AsiUNED, y don Jairo, como exgerente, nos dieron un gran apoyo en el proceso de constitución. Lo mismo, otros miembros de junta directiva. Entonces, en este momento está un 4,83. Como lo ven, se ha ido negociando a través del tiempo. La asociación solidarista, la UNA, nace en una coyuntura electoral. Tuvimos que hacerlo así. Comprometimos a algunos candidatos y, dichosamente, los candidatos que se comprometieron con nosotros nos dieron el aval y cumplieron la palabra para la creación. Una razón muy simple. En la Universidad Nacional, dirigentes de otras organizaciones sociales tuvieron una incomprensión en relación con los beneficios derivados del solidarismo. Yo entiendo que la experiencia de ustedes en la UNED ha sido muy diferente. Dirigentes de organizaciones sociales en algún momento han ocupado diferentes cargos. Y eso implica madurez y eso, dichosamente, por tener tanto tiempo de estar operando. Siguiendo con el ejemplo de la asociación solidarista, la UNA, esa es la figura de la distribución de los excedentes. Esto es una sugerencia que nosotros traemos de cambio, de cómo debemos hacer las cosas. Y vean que en la Universidad Nacional, en Asuguna, se sigue haciendo lo mismo y es, este tipo de cosas se logra en el tanto nosotros podemos investigar y analizar toda la situación que está alrededor del solidarismo. Para el año 2019, para el presente, se tiene 1.700 millones de colones como una cifra para hacer la distribución de excedentes. Ya para muchas de las personas anda alrededor de 1.9 del aguinaldo lo que reciben. Ya pasa a ser bastante significativo. En el caso de ustedes, ya esa cifra asumo que está más que superada, sobre todo las personas que tienen más tiempo de estar afiliados en la organización. Eso es una ilustración. A Asuguna decidió, junto con las autoridades de la Universidad Nacional, que tenía que salir del ámbito universitario por diferentes razones. Y bueno, esa es la inversión de las nuevas instalaciones que están a 200 metros de la sede de la UNA. Esa es la inversión que se va a hacer de 6 millones de dólares y así se vería. Apenas es un proyecto que inicia, se compró el terreno y va hacia eso. Es un complejo muy interesante. Bueno, eso es parte de lo que ya nosotros observamos en el país como una realidad del solidarismo. Para el caso de la asociación solidarista y conforme lo venimos hablando. 1.700 millones. Vamos a suponer que esos 1.700 millones se ubican en igualdad porcional en los tres tractos en que se pagan los impuestos. Una tercera parte para el 5, una tercera parte para el 7% y otra tercera para el 10. Supongamos que nos ubicamos ahí nada más para efectos del ejercicio. Si sumamos ahí, en el caso de la asociación solidarista o los asociados tendrán que pagar 124,7 millones de impuestos conforme al proyecto fiscal. Si seguimos bajo la misma modalidad o la tradición, la costumbre de seguir declarando excedentes. De seguir así, en caso de la UNA, esa es la afectación que va. Ahora, nosotros planteamos lo siguiente. En el artículo 23, el artículo 23 de la ley de asociaciones solidaristas, ve interesante, dice el artículo 23, las asociaciones solidaristas pueden destinar hasta un 10% de la disponibilidad de sus recursos para la educación. Y si se ubica en el contexto de lo que dice ese artículo, se refiere a educación solidarista, que muchas asociaciones no promueven la educación solidarista por lo que hablábamos en un principio. Es decir, ese es un tema que en el caso de la asociación solidarista, la UNA, sigue siendo una deuda y ahora se va a comenzar a impulsar esta propuesta. Si nosotros dedicáramos el 10% de esa disponibilidad, vean ustedes, tendríamos casi 12 millones y medio para orientarlos a la educación solidarista, incluidos los temas de finanzas, de finanzas sanas. Aquí, vean lo interesante, no estamos afirmando que no se paguen impuestos, ese no es el punto. Estamos señalando que las asociaciones solidaristas tienen una naturaleza propia de vocación social en el cual puede orientar esa manera de distribuir los beneficios, no solamente en excedentes, sino beneficios socioeconómicos durante el periodo fiscal. Y vamos a ver, si de definir los términos en que se funciona bajo el esquema de vocación social, en el caso de la SU UNA, más bien dispondrían de 112,2 millones para orientar en beneficios socioeconómicos y distribuirlos a toda la población. Este es el otro ejemplo que traemos para el caso de la asociación solidarista del Banco Central. Con esto queremos decir que este no es un tema nuevo, es un tema que ya muchas asociaciones solidaristas la vienen manejando desde hace muchos años. Estos datos que aparecen aquí, fue el resultado de una exposición que hicieron los compañeros del Banco Central. El Banco Central dice lo siguiente, nosotros damos beneficios socioeconómicos durante el año, ¿en qué tipo de ayudas? Dice, para cepelios, ayudas escolares y médicas, ayudas odontológicas, luego en actividades culturales, deportivas, sociales y de capacitación, en el ámbito social como fiestas de navidad, la fiesta de los hijos, actividades deportivas, fútbol, fútbol 5, aeróbico, yoga, atletismo, ajedrez, actividades culturales, obras de teatro, conciertos, capacitación, cursos, dice, que permitan formar a la asociación en diferentes áreas, ¿ven qué interesante? En el caso de ellos, 2013, cursos de electricidad mecánica, manualidad, finanzas, etc. Entonces, estamos hablando de que ellos durante el año distribuyeron en beneficios socioeconómicos 1.064 millones y entonces al finalizar el periodo fiscal únicamente les quedó un remanente que como dice en algunas instancias del país, lo que sobró, que son los excedentes, eso es lo que queda categorizado en esa condición, 330 millones. Yo espero que con esas ilustraciones vayamos teniendo claridad en relación con lo que hemos venido señalando. Por otro lado, tenemos que la ley de asociaciones solidaristas, en su artículo 4, establece todos los programas que debe impulsar una asociación del 1 al 10, ahí están bien claros, inclusive hasta de carácter espiritual, como ustedes lo ven ahí. En el caso de la Universidad Nacional, en Azubuna se dan cursos de ángeles, para mencionar un ejemplo, y ese mismo artículo dicen otros programas de carácter lícito. Entonces, incorporamos del 11 hasta el 16, como programas obviamente de carácter lícito que se pueden impulsar. Ese es como el panorama de orden general, en donde pueden orientarse los recursos para beneficiar a la población durante el año. Esto es una consulta que hicimos en un momento para las personas que aquí hubiéramos traído boletas y igual hacemos la consulta para ver qué criterio tiene cada persona de cómo utiliza los excedentes. Los datos que salen en la nación todos los años sobre el solidarismo, excedentes, etc. Cuando se le hace la consulta a los dirigentes del solidarismo de este país, el periodista le dice, bueno, ¿y en qué utilizan los excedentes? Entonces, el dirigente solidarista dice, bueno, se utiliza para en mucho cubrir los gastos de educación de la familia. Curiosamente, atienden los gastos de educación de la familia bajo la figura de excedente cuando perfectamente puede orientarse bajo la figura de un beneficio socioeconómico y eso no tendría entonces implicaciones que sí señala el plan fiscal. Esos son los ejemplos. Las respuestas eran múltiples y entonces, vean ustedes, curiosamente, los excedentes mayoritariamente se usaron para la cancelación de deudas. Y bueno, ahí están los demás porcentajes o el resultado de esa consulta. El otro aspecto importantísimo es señalar que este enfoque del cual nosotros creemos no es un tema que simplemente lo estamos impulsando porque se nos ha ocurrido, sino tiene sus fundamentos como lo vamos a observar. La ley de asociaciones solidaristas lo que nos dice en su artículo primero es que son organizaciones sociales, es decir, no son sociedades mercantiles, organizaciones sociales, eso define mucho su naturaleza y además nos dice que están constituidas para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las personas. Si esa es su razón de hacer, conforme la ley, en su artículo uno, y las necesidades de las personas no se presentan solamente al final del periodo fiscal, sino que las necesidades las tenemos durante el año, ese es un poco el motivo y la razón por la cual debemos, creemos algunos, cambiar la forma en que estamos tratando todo este tema de los rendimientos. El artículo dos señala los fines del solidarismo y en particular para el propósito de la exposición nos referimos al desarrollo integral de los asociados, ese es el fin tercero según la ley. Las asociaciones solidaristas entonces tienen ese propósito de creación. Dice la asamblea legislativa, el departamento de servicios técnicos, cuando dictamina proyectos de ley, ese era un proyecto que en ese momento estaba en consulta y ellos señalan lo siguiente, desde la óptica económica debe tomarse en cuenta que al promulgar la ley 69-70, el legislador le otorgó un carácter social a las asociaciones solidaristas, de manera que, aunque administran recursos económicos, no son entidades financieras y nosotros o las personas que están asociadas al solidarismo, esa es parte de la conciencia que hay que tener, es decir, si no son entidades financieras, no es estrictamente el tema de esperar resultados al final, sino que debemos encontrar la manera de cómo tener mejores beneficios para la población y para los familiares. Sigue señalando ese dictamen, el término excedente se refiere a lo que excede, a lo que sobra y sus objetivos de las asociaciones son sociales, se reafirma. Dice, los excedentes que se generen corresponden a los recursos financieros no utilizados en el financiamiento de estos programas. ¿Cuáles financiamientos? Los que vimos ya, que aparecen en el artículo 4 de la ley. Siguiendo con este pronunciamiento, dice, las asociaciones, su naturaleza es no financiera, dice, no están obligadas a generar excedentes, venga interesante, coincidente con este planteamiento, dice, y si los obtienen no están obligados a distribuirlos, ya que los pueden capitalizar y destinar a distintos programas. Pareciera que es claro en términos de la fundamentación. En este caso, la fundamentación es de parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Trabajo. Dice, las asociaciones solidaristas no son organizaciones mercantiles que buscan el lucro como lo podrían ser las sociedades anónimas comerciales, sino son organizaciones sociales que pretenden, en comillas, siempre la consecución de fines colectivos, sociales, concretos para el bienestar de sus miembros. En el caso específico, las asociaciones solidaristas, todo el esfuerzo y los recursos para establecer los fines de estas agrupaciones se deben comprometer en pro de las necesidades, una vez más, e intereses de las demás personas. Bien, cuando nosotros decimos que podemos, retomar el fin tercero del solidarismo que es el desarrollo y sus familiares, estamos hablando que, como una sugerencia, solamente una posibilidad dentro de muchas que hay, que es un fondo de desarrollo integral. listo. Bien, si creamos un fondo de desarrollo integral, Don William, probablemente, quienes sepan de contabilidad, sabrán que, estamos en la escuela de ciencias administrativas, sabrán que, antes de declarar los rendimientos y las utilidades, perfectamente se trasladan estos recursos a una especie de reserva que puede tener muchos apellidos, digamos el fondo de desarrollo integral para efectos de que quede congruente con lo que dice el tercer fin del solidarismo, de crearse. Vean que este es un modelo que nosotros hemos ido promoviendo e impulsando algunas asociaciones solidaristas. Tienen que tener estas características, tienen que ser flexibles y va a depender de las necesidades de cada persona. Por eso, cuando se le pregunta a las diferentes personas en qué usan los excedentes, esa es la flexibilidad que estamos diciendo. Si la persona dice, la quiero para viajar, debe respetarse, la quiero para gastos médicos, la quiero para ahorros, la quiero para pagar el marchamo, la quiero para lo que sea, esa condición debe ser absolutamente respetable. Debe estar disponible conforme la generación de los rendimientos en el periodo fiscal. Debe ser equitativo, es decir, aquí estamos hablando entonces de beneficios equitativos que se deben calcular de manera proporcional al ahorro y al aporte, exactamente como se calcula en este momento los excedentes. Esa es la forma. Entonces, la mezcla de cuántos recursos se destinan a los beneficios proporcionales y a los beneficios igualitarios, eso se decide a nivel de junta directiva, es una mezcla. Esa proporción va para estos beneficios, esa otra. Beneficios igualitarios, según los subsidios aprobados. En Ausunet tiene que haber una gama de beneficios, asumo muerte del asociado o de algún familiar, o incendio de vivienda, etcétera, etcétera. Esos son los beneficios de carácter igualitario. Y los otros, que son proporcionalmente la parte mayoritaria y se define internamente en cada asociación, es lo que se calcula bajo la otra figura. Dice que es temporal, la intención es que se liquide año a año. Si a alguna persona le quedan recursos, perfectamente se puede entralar a una modalidad de ahorro que el asociado o la persona quiera. Es legal porque es concordante con la ley 69-70, ya muchas asociaciones lo hacen, no solamente por la coyuntura del proyecto de reforma fiscal o de la ley de reforma fiscal, sino ya muchos lo hacen. Luego fortalece la vocación social, según lo que establece el artículo 1, 2, 4, 23, y el 64 de la constitución política. Yo le agregaría ahí incluso el artículo 13, de la ley de asociaciones solidaristas que dice que le corresponde a las asociaciones solidaristas divulgar la doctrina de solidarismo. ¿Qué se pretende con eso? Bueno, que efectivamente, si las asociaciones solidaristas se basan en un principio de solidaridad, que seamos solidarios con otros, con otras, por ejemplo, que no tienen asociación solidarista. Y bueno, para ver los casos concretos, es un simple ejercicio de cálculo para saber cuánto le corresponde, pero no podría ser muy diferente de como ya se está haciendo, ¿verdad? No puede ser muy diferente. Entonces, cada caso, cada persona puede analizarlo. Este es un tema de convencimiento y es un asunto de que si se tiene voluntad para impulsarlo, hay que ir gradualmente hasta crear las condiciones. Asumimos, por las características de la UNED, que sería necesario hacer reuniones para promover y dar a conocer esta iniciativa en diferentes centros de trabajo. La propuesta dice que tiene un propósito que es cubrir durante el año las necesidades que presente la población asociada según los términos de beneficio que corresponda. En concreto, ¿qué habría que hacer? Bueno, hay que normarlo, ¿verdad? Como todo, tiene que ser debidamente normado. En este caso, un reglamento de desarrollo integral para mejoramiento socioeconómico que incorpore beneficios igualitarios y proporcionales a los que nos hemos venido refiriendo. Evidentemente, tiene que pronunciarse la junta directiva. La junta directiva tiene la capacidad según la norma de aprobar los reglamentos y, bueno, dadas las implicaciones de una propuesta de este tipo, tiene que ser de conocimiento de la asamblea. Las asociaciones solidaristas ya sabemos entonces que son una organización que le pertenece a los trabajadores, su naturaleza es de vocación social. En todas las partes que usted se lea, se refiere a los beneficios socioeconómicos, inclusive la misma, el mismo artículo 64 de la Constitución Política lo señala, promueven el ahorro y la capitalización muy importante para los trabajadores y las familias. A diferencia de muchas organizaciones, está proyectada a largo plazo, ayuda a preparar para el retiro y en esto, por cierto, la Ley de Protección al Trabajador da un derecho de por sí a las asociaciones solidaristas para que sean operadoras de pensiones, es un tema que el solidarismo en general debería retomar para crear las condiciones y crear fuerzas, sobre todo con la superintendencia se trabaja en el tema de calidad de vida y en este, al 2018 ya hay 358.356 personas solidaristas. Este dato representa, representa de la población ocupada asalariada un 22,2%. Antes teníamos el dato que solamente un 2% de las organizaciones inscritas en la caja tienen asociación solidarista, sobre todo porque la mayoría son MIPIMES, esa es la razón. Y en este otro dato lo que nos está diciendo prácticamente es que una quinta parte de la población de este país ya se está beneficiando del solidarismo, entonces hay mucho por hacer, por supuesto, estamos con un 78% de necesidad de impulsar el solidarismo, ejemplo, modificar la ley de asociaciones solidaristas para que se le permita constituir una asociación solidarista no con 12 como lo establece la ley sino con 5, ¿por qué 5? Bueno, 5 es el mínimo para constituir una, para formar la junta directiva y teniendo en cuenta que la figura de la fiscalía puede ser una figura externa de la asociación, esos son temas que están por ahí pendientes si queremos democratizar el solidarismo, si queremos que se amplíe, pero bueno, esos son datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Bueno, ese es el peso que tiene el solidarismo según la publicación que salió en La Nación, los beneficios socioeconómicos que se distribuyeron donde se le da prioridad al concepto de excedentes son 124.745 millones en promedio cada persona de este país recibió 318 mil y bueno, ya el patrimonio de las asociaciones alcanza el 4.56% del PIB según la publicación que salió en el diario en La Nación. Los datos del PIB es de 2017, habría que hacer la actualización al 2019. Esta es una frase de don Alberto Martín que nos parece muy importante, él como fundador del solidarismo dijo lo siguiente hoy cuando no es una sino miles las antorchas que iluminan el quehacer solidarista cuántas maravillas, prodigios, milagros no habremos de ver hijos intangibles no de la imaginación de fantásticos narradores sino resultado inconmovible de la voluntad perseverante de millares de mentes emprendedoras arrebatadas por la mística de las mujeres y el genio de los hombres cuántos yo presagio que serán incontables como las luminarias de los cielos gloria, gloria aleluya esto lo escribió en febrero de 1997 esos son los temas que queríamos tratar con ustedes sabemos que todo lo que tiene que ver con reforma fiscal da para mucho y hay un un énfasis de carácter jurídico incluso en toda esta temática y antes de que don William nos haga alguna observación vamos a adelantarnos y vamos a decir que un cambio de este tipo no es simple porque eso implica un cambio cultural y los cambios culturales necesariamente tienen que ser como resultado de un proceso pero si queremos los cambios tenemos que impulsarlos en algún momento bueno esto es solamente una una sugerencia una idea porque por otro lado ya estamos siendo muy buenos contribuyentes para el fisco en todas las líneas que la reforma fiscal nos ha traído una vez más agradezco a las autoridades de la UNED a las autoridades de la escuela a Marieta por la iniciativa de estar por acá y por supuesto ustedes que nos han escuchado muchas gracias a don Álvaro y a Luz y ahora procederíamos a la fase de preguntas bueno veo varios Gustavo muchas gracias profesor a mí también me gustaría escuchar algunos comentarios de don William pero casualmente usted profesor al inicio esbozó alguna idea que a mí particularmente me llama mucho la atención y me gustaría que usted nos diera algunas luces de cómo anda o de cómo podemos impulsar y era referida a la posibilidad de que las personas jubiladas de una u otra forma continuaran vinculadas a la solidarista que han trabajado en academia que modificaciones a la ley habría que establecer cómo se en los círculos gerenciales cómo se ha percibido esta idea a mí particularmente me llama la atención me parece no entregándole la totalidad de su capital cuando termina la relación laboral reteniéndole un porcentaje ese es yo pero a mí particularmente me llama mucho la idea yo veo que casualmente la gran fortaleza que tienen las cooperativas del sector cooperativo es casualmente que son estos fondos de las personas jubiladas cómo el sector solidarista podrá entrar a ese mercado bien vamos a escuchar unas preguntas y después don álvaro contesta elí Fernando bueno don álvaro agradecerle también como dijo el profesor amador la presencia aquí al café académico mi pregunta va dirigida sobre el tope de la cesantía profesor estamos hablando de 8 años y unos 12 años posibles qué pasa con los aportes que realiza el patrono sobre el monto total se hablaba que el solidarismo iba a romper el tope de cesantía y en algunas ocasiones podríamos ver que si rompe si estamos con 8 años por los aportes del patrono el aporte rompe esos topes que se están hablando actualmente nos tienen que dar la totalidad del monto patronal en caso que nosotros nos jubilemos y sobrepase por ejemplo los 8 años esa es mi pregunta quería preguntar a William muchas gracias estamos esperando esa participación de William porque nos va a ilustrar bastante a todos los que estamos acá vamos a ver en relación con los jubilados el comentario es que don Gustavo el comentario es que efectivamente cuando se rompe la relación laboral ya no hay manera de estar vinculados por una simple razón o compleja razón como quiera el aporte patronal ya no ahí se rompe no más entonces esta iniciativa está también en en algunos está siendo considerada en algunos compañeros solidaristas de la universidad nacional y pareciera que aquí es bueno cuando decimos el refrán la unión hace la fuerza si de aquí la UNED surgiera un grupo que le interese ese tema nosotros podemos vincularlos y hacer un grupo de estudio que promueva iniciativas de este tipo hay muchas formas de poder vincular a los asociados vamos a ver usted mismo se llama y creo que lo comentamos sobre la figura de socio inversionista que tienen las cooperativas en realidad debe ser asociado inversionista por la figura de que es una asociación pero bueno efectivamente si es voluntad del trabajador en el tanto se lo permita puede dejar su totalidad o parte de lo que le corresponde en la liquidación debo señalar también que sin norma sin existir norma al respecto las asociaciones solidaristas algunas por su capacidad jurídica que tienen han establecido normativa interna es normativa interna don Gustavo y ha definido algunas reglas para que las personas que se retiren no se lleven su capital entonces si creemos que es sano que exista una norma superior con rango de ley o al menos al reglamento de la ley eso es parte del estudio que hay que hacer para promover en el caso de la universidad nacional tenemos un amigo en común don Gustavo el doctor Juan Rafael Espinoza Esquivel es abogado esa es una de las personas que tiene muchísimo interés al respecto porque él ya cayó en esa condición pareciera que caer en la condición de jubilado es como dicen algunos como caer en una condición de tercera categoría entonces hay que encontrar la manera de vincularnos aparte de eso algunos creemos que se pueden establecer comisiones para impulsar proyectos para impulsar iniciativas y habría mucho que dar ya sabemos la edad de la jubilación por el caso de los que quedamos en el magisterio que hay todavía un espacio de productividad intelectual para dar un aporte más a la sociedad en el caso de nosotros que es una organización que está abierta a la academia solidarista es un tema que estamos totalmente vinculados por amor al solidarismo es decir los que estamos ahí no ganamos sino que estamos dando un aporte a la sociedad en este caso en el caso de la UNED Marieta por ejemplo está formando parte de la academia solidarista y bueno ella es testigo de las actividades que hemos hecho para promover el solidarismo con empresarios con el sector laboral por regiones y a nivel nacional y eso creemos que es parte de lo que podemos hacer ya vimos los datos 98% de las organizaciones inscritas en la caja no tienen asociación solidarista y prácticamente que el 80 78% de los trabajadores todavía faltan entonces hay mucho por dar entonces son solamente algunas ideas que podemos compartir y yo les sugeriría impulsar esta iniciativa y ojalá podamos atraer a más personas para que promovamos esto tenemos diputados que este tipo de temas ya se los hemos planteado y hay voluntad significa que cuando cuando se quiere se puede lograr entonces esa es un poco la sugerencia respetuosa evidentemente no tenemos una fórmula pero de ser objeto de la inteligencia colectiva y que mejor de iniciativas de universitarios estatales una y uned de momento y podemos por qué no incorporar a los compañeros de tecnológico de la UTN y del mismo CONARE la otra don Luis Fernando el tope la cesantía el tope la cesantía vamos a ver está claro que en el proyecto de reforma fiscal se establece ocho años está claro que el código de trabajo establece ocho años y está claro que la reforma fiscal estableció un transitorio mientras está vigente instrumentos como las convenciones colectivas entonces se puede dar hasta doce años de reconocimiento y conforme la exposición el solidarismo está totalmente protegido por la condición de que tiene el rango constitucional entonces puede llegar a los ocho años una persona afiliada puede llegar a los a los doce años supera eso entonces cuál es el tope en las asociaciones solidaristas el tope se establece en función del tiempo que va a laborar la persona se establece en función de la relación laboral mientras la persona quiera estar asociado entonces el patrono como decía la norma en el artículo 18 el patrono aporta mensualmente y eso esa condición esa condición es lo que nosotros señalamos como una oportunidad para el solidarismo y nada más para cerrar voy a voy a voy a recordar William debe tener muy claro el caso de la asociación solidarista la UNA la UNA contra viento y marea nació y la UNA participa en el manejo de la cesantía con dos organizaciones más uno que es la cooperativa de ahorro y crédito de la universidad nacional en virtud de que se modificó la ley de intermediación financiera y se les permitió a las cooperativas de ahorro y crédito manejar cesantía entonces por supuesto que el patrono no tiene que dar la voluntad se las autorizaron eso fue parte del proceso de nacimiento allá en la UNA para que fuera potable el nacimiento de la solidarista entonces bueno la cooperativa maneja cesantía en una proporción muy pequeña en el caso de la UNA pero finalmente maneja cesantía y la otra es una organización de carácter parasindical el fondo de beneficio social es una figura que nace en la convención colectiva de la UNA que tiene personalidad jurídica porque precisamente hubo una ley que la creó entonces promovieron una modificación a la ley de creación del fondo de beneficio social y a esa organización de trabajadores de la universidad nacional también se les permite manejar la cesantía pero vean que conforme se ha expuesto esas normas se refieren a leyes muy específicas leyes particulares creemos nosotros que por lo tanto cuando entre en vigencia todas estas disposiciones que se han expuesto el patrono ya no tiene condición jurídica para seguir girando estas organizaciones llegó llegó un límite pero bueno eso es un tema que tendrán que discutirse a nivel interno de la universidad entonces yo no sé si don Gustavo y Luis Fernando la explicación fue sí señor don Álvaro perdón lo que usted dijo al final que no puede girar el patrono de acuerdo con la ley eso va a pasar en algún momento o fue que entendí mal el ejemplo que damos era sobre la situación de la universidad nacional el caso de las solidaristas en general tiene una protección especial del rango constitucional vamos a decirlo en esos términos y no solamente por lo que nosotros si hablamos por los fundamentos que están y eso es criterio ya de muchos abogados ya vimos lo que lo que dijo la procuraduría general de la república la ley es especial no es una ley común por lo tanto al resellarse con la con la con la reforma constitucional entonces ahora sí quedó totalmente blindado el solidarismo bien una última pregunta don William señor gerente más que todo son algunos comentarios agradecerles a a la escuela a la ECA también a a un Álvaro Villalobos por estar por acá sin embargo quiero referirme a ciertos aspectos seis puntos en concreto el primero de ellos que la SUNED tanto la administración como la junta electiva y cuerpo de fiscalía hemos luchado desde el año desde el 2009 hemos venido luchando con todas las cuestiones que nos han querido imponer Banco Central SUGEF y ahora el gobierno de turno y específicamente con el tema de la reforma fiscal la cual fue aprobada a finales de a inicios de diciembre del 2018 en conjunto la junta electiva hemos estado en la asamblea legislativa luchando por un no a todo el tema de la reforma fiscal siempre nos opusimos no obstante lo anterior el movimiento solidarista con nombres y apellidos ellos por otro lado creo que pactaron ciertas cosas con ellos y al final más bien en lugar de ayudar al sector solidarista como tal más bien nos perjudicó ¿cómo? como el segundo punto es esas son organizaciones cerradas no son públicas nosotros no tenemos que rendirle cuentas a nadie solamente a nuestros asociados y año con año yo me he opuesto a que salga por una plana del movimiento solidarista indicando de cuánto se reciben de excedentes de todo el sector solidarista no sé dónde sacan esas cifras porque ACIONET nunca ha compartido ni una sola información solamente exclusivamente con los asociados en las respectivas asambleas o conforme hacemos rendiciones de cuentas periódicamente con los asociados entonces claro alertan a tributación directa alertan al Ministerio de Hacienda de que generamos 60 millones de dólares con base en la información que nos está presentando nuestro profesor Álvaro Hora y eso da luces como diciendo qué montón de plata tiene el sector solidarista quitémosle un poco más de lo que están dando ya entonces sinceramente nosotros nos hemos opuesto a ese tema y yo sé que don Álvaro junto con la asociación de la nacional también creo que comparte el mismo criterio ya lo que no podemos hacer no podemos hacerlo pero siempre nos hemos opuesto hemos preparado a los miembros de la junta directiva en todo el tema de la reforma fiscal bueno ya no reforma fiscal sino junto con la ley de protección del fortalecimiento de las finanzas públicas 9.635 para que no solamente sea yo el que esté diciéndole a ellos cómo va el tema sino que ellos mismos como representantes de nuestros asociados ante la asamblea sepan cómo está se está manejando todo el tema hemos tenido reuniones se han mandado en capacitaciones hemos traído los expertos ¿verdad? hoy por hoy la semana pasada tocamos el tema de la revisión del reglamento de renta que salió en la primera versión acuérdense que esta primera versión nosotros ya hicimos observaciones lo que es Asunet como tal y estamos a la espera que salga la segunda versión del reglamento de renta y finalmente la tercera revisión ¿verdad? entonces si no queda claro el reglamento de renta que es el que más nos estaría perjudicando desde el punto de vista de asociaciones solidaristas ¿verdad? no tanto el reglamento del IVA el reglamento de renta si nos va a afectar en una mayor y es en una mayor cuantificación monetaria esto también se va a ir viendo y aclarando con este con el tema de con el ministerio de hacienda entonces estamos a la espera de la segunda revisión del reglamento de renta ¿verdad? para también si siguen todavía las dudas o los vacíos porque no queda muy claro realmente ¿verdad? vamos a proceder con esas cuestiones finalmente claro vamos a tener asamblea con los asociados ya después de que la junta de actividad conozca todos los impactos de la ley y ya ir conversando para tomar las mejores decisiones para todos nuestros asociados más de 2.400 asociados tienen que saber cómo vamos a manejar este tema ¿verdad? y al final son ustedes como asociados la mayoría son asociados de nosotros más del 80% casi el 80% van a tener que tomar las decisiones más importantes de esta organización ¿verdad? más que todo era un tema de comentario ¿verdad? y agradecimiento a don Álvaro Villalos por la amplia exposición sobre el tema social y agradecerle a todos nuestros asociados que nos están comentando que están por acá miembros de la junta directiva y principalmente a la escuela de la ECA muchas gracias bien muchas gracias don William en realidad don Álvaro la asociación solidarista de la universidad estatal de distancia es una asociación muy sólida dichosamente pues desde su origen ha tenido una particularidad un poco diferente a las demás asociaciones en tanto en los porcentajes que se aportan porque aquí se aportan de todos los funcionarios al menos la universidad lo aporta de todos y aporta el porcentaje el 5% que es el porcentaje más alto que establece la ley no el asociado el asociado aporta porque la ley establece el 3 al 5% y aquí la universidad todos los que se asocian aportan aportamos el 5% entonces la asociación ha tenido la particularidad de que ha tenido muy buena administración muy buenos funcionarios y muy buenos proyectos así que desde el punto de vista nada más que ahorita tenemos una gran incertidumbre que es cómo nos va a afectar la nueva ley esta por lo cual le solicitaría a don William que antes de hacer esa asamblea le haga llegar a los asociados pequeñas informaciones en cuanto nos vamos a exponer o sea de tal manera que no no indicarlo en la misma asamblea sino de previo informar al asociado qué es lo que se va a discutir qué es cuáles son los alcances de la ley a qué nos estamos exponiendo qué posibles salidas se pueden dar etcétera como se indicó ahora hace un rato bien no me resta más que agradecerle a don Álvaro Villalobos su colaboración y espero que esta participación haya dado bastante luz a todos los asociados de de la ASUNED valga esa la redundancia muchísimas gracias don Álvaro y aquí tengo un presentico para usted gracias ¿qué tal? Gracias.